Bienvenidos a nuestro canal de noticias de YouTube. Hoy presentamos una noticia de última hora desde Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha anunciado una pausa en una controvertida reforma judicial propuesta, para evitar una posible conflicto civil. La decisión de Netanyahu se produce después de un día lleno de drama, en el que cientos de miles de manifestantes israelíes de ambos lados del debate llegaron a las plazas de las ciudades y una huelga nacional cerró los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Israel. El proyecto de ley en cuestión pretendía hacer cambios significativos en el Poder Judicial de Israel, y ha sido objeto de un intenso debate y protestas en todo el país. Sin embargo, Netanyahu ha decidido dar más tiempo para negociar y encontrar una solución pacífica al conflicto, en lugar de avanzar con la reforma de inmediato. Cuando hay una opción para evitar el conflicto civil a través del diálogo, tomó un descanso para el diálogo, dijo Netanyahu en una declaración al Times of Israel. Este es un momento de responsabilidad nacional, y es importante que trabajemos juntos para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. La decisión del primer ministro ha sido recibida con aplausos por parte de muchos israelíes que tenían un estallido de violencia en el país. Sin embargo, también hay quienes critican su decisión, argumentando que la pausa solo retrasa una reforma judicial necesaria. Sea cual sea su opinión sobre el asunto, es seguro decir que la decisión de Netanyahu de posponer la reforma judicial tendrá un impacto significativo en la política israelí y en el futuro de la nación. Estaremos atentos a cualquier desarrollo en esta historia en las próximas semanas y les traeremos las últimas noticias en nuestro canal de YouTube. Gracias por vernos. ¡Gracias!